Bueno Miguel, un evento lindo, me parece que es muy lindo para el barrio, para el club, ¿no? Lo que se vio hoy. Este club, El Torito, acá en Camino de los Granaderos y la zona de Bayborria, la verdad que es como uno de los tantos clubes que luchan, no solamente por sostenerse, sino también por mejorar la calidad de vida de los pibes, que no estén en la calle, que estén contenidos. Bueno, esto es lo que nos gusta, apoyar este tipo de emprendimientos, porque creemos que con eso le sacás chicos a la posibilidad de riesgo que corren. Todo lo que sabemos que ocurre en la calle y el deporte es una de las herramientas fundamentales. Y aquí, con el laburo de los profesores, con los delegados, la comisión directiva, el apoyo del barrio, es posible salir hoy con un conjunto de ex futbolistas, que fueron glorias del fútbol rosarino, vinieron a apuntalar esto, hoy lo hacemos por El Torito, en otra oportunidad, iremos por otro club. Exactamente, porque la realidad hoy marca que hay muchos clubes dentro de lo que es, no la periferia, para la periferia justamente, ¿no? Es muy con robos, hechos vandálicos, por ahí, que es difícil por ahí a veces mantenerse, ¿no? Bueno, no tengas dudas, nosotros sabemos que Rosario es una ciudad que tiene una gran cantidad de clubes deportivos, recreativos, sociales, algunos están compitiendo en cosas importantes, de básquet, de rugby, pero hay otros como este, que la pelean día a día, que tienen pocos recursos, acá no llegan nunca los subsidios oficiales, y todo el laburo lo hacen los padres. Nuestro compromiso, estar aquí, te insisto con eso, porque yo confío y tengo la convicción plena de que con el deporte, integralmente, la escuela pública, es posible salir adelante y vivir una sociedad mexicana. Imagino detrás suyo un gran grupo de trabajo en lo que es la parte deportiva, ¿no? Bueno, acá, ahora me están acompañando Guillermo Formica, Leo Díaz, el ex árbitro internacional Claudio Martín, el periodista Guillermo Fechima, también está Facundo Alvarado, y también se nos ha sumado Daniel Pedro Killer, Tapita García, sus nombres nos recuerdan momentos gloriosos del fútbol rosarino. Hoy vino Colorado también Killer, bueno, vino Cozoni, vino mucha gente, algunos me estoy olvidando, y la verdad que ellos lo hacen solidariamente, porque, ah, bueno, Gustavo Lorenzati, un hombre también de medios que ha venido, lo hacen para comprometerse responsablemente frente a todos estos chicos que necesitan que la sociedad los apoye, ellos tienen ganas de cambiar, de salir para adelante. No todos van a ser futbolistas, lo decía Ángel Sof, dice, no todos van a llegar, pero a todos hay que preparar, por las dudas, van a ser hombres de bien. Y ese mensaje que les dejaba a los chicos, que también hemos tenido la suerte de compartirlo, nosotros tomamos ese mensaje y queremos aplicarlo con esta gente. Entonces la premisa fundamental, creo yo, para todo esto es el compromiso, ¿no? El compromiso y apoyarlos en lo que se pueda. Ellos necesitan a veces un lineamiento, una planificación, y si se consigue algún recurso, es buena hora, siempre hace falta. Así que, bueno, esa es un poco la idea. Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes.